Con una planta de menta puedes ahuyentar los ratones, y otras plagas. Nos gusta respetar la naturaleza, pero nadie quiere tener una araña dentro de casa, o una cucaracha acechando la comida. Coloca esta planta en tu casa y dile adiós a las arañas, ratones y plagas no deseadas en tu hogar. La menta sin duda ha hecho su nombre no solo por su increíble olor, sino también por todos sus increíbles beneficios domésticos. Mantener estas plantas de menta alrededor de su casa puede eliminar las plagas de su hogar. Es por ello que hemos encontrado una manera eficaz, 100% natural, que funciona como repelente para insectos, así como para pequeños roedores. Totalmente libre de toxinas e insecticidas que contienen la mayor parte de los productos anunciados por televisión contra las plagas, Este repelente también nos proporcionará un olor bastante agradable para el hogar. ¿Queréis saber de qué se trata? Un repelente natural que invita a insectos y ratones a irse por donde han venido. El elemento estrella de nuestro repelente es la menta fresca, un tipo de hierba aromática de gran difusión muy apreciada por su refrescante fragancia, así como por sus propiedades terapéuticas y cuyo sabor es fantástico en algunas recetas. Y es que el olor a menta, contrariamente a nosotros, les desagrada mucho. A continuación, te mostraremos varias opciones para usar esta hierba como repelente, además de mantener su hogar con un olor fresco. Un plus añadido es lo fácil que es esta planta para cuidarla, sin importar si está creciendo en el interior o al aire libre. La menta se presenta esencialmente en dos variedades, negra o blanca. La menta negra tiene las hojas más oscuras y tiende a tener un olor más fuerte. Mientras que la menta blanca tiene un color y un aroma más ligero. Independientemente de qué tipo elija usted, asegúrese de que la planta tenga abundante agua y un muy buen drenaje. La menta tiene una cantidad sorprendente de beneficios medicinales, es una de las plantas más útiles no sólo para su hogar, sino también para su salud. Si sientes una sensación de malestar en tu estómago, beba un té. También es buena para ayudar a aquellos que sufren de sinusitis, hervir agua y unas hojas de mente fresca de este mentolado vapor pueden ayudar a despejar la congestión. Mantener a los ratones alejados para que no invadan una casa puede ser una labor frustrante para algunos propietarios. Mientras que algunas casas tienden a no atraer ratones, otras, en particular casas viejas, tienden a ser magnetos de ratones. Repeler ratones puede ser una labor dura, en parte porque los métodos usados para deshacerse de ellos pueden ser más dañinos que benéficos. El veneno, por ejemplo, puede ser muy efectivo matando ratones, pero no evita que entren más a tu casa y puede que suceda que las mascotas y niños lo coman y sufran severas consecuencias. Además, cuando los ratones envenenados se meten en las paredes, ático o sótano y mueren, el olor resultante puede ser una mala experiencia. Las trampas pueden ser efectivas pero ruidosas e insalubles. Aunque sean tradicionales o humanas, debes vaciarlas y muchas personas le tienen fobia a los ratones. ¿La menta es un repelente tradicional contra los ratones? Aprende cómo usar la menta para repeler ratones y obtener una nueva forma de enfrentar un viejo problema.